El jefe regional de Indesi, Hipólito Cruchaga, informó que se ha solicitado una ordenanza la cual obligaría a los ciudadanos a arreglar los techos de sus casas, pero al parecer esta ha sido rechazada. Además, que en este eventual fenómeno se quintuplicarían los 22.000 afectados de dengue en lo que va del año, invocando a la población tomar las medidas respectivas. Uno, prepara tu casa. Hemos pedido, estamos pidiendo una ordenanza en la Municipalidad de Piura que aparentemente ha sido rechazada, lo cual no entenderíamos, ¿no?, de que arreglen los techos, ¿no?, obligatoriamente, no solamente por el tema de agua, porque ahora tenemos un enemigo adicional, el Aedes aegypti, que es el zancudo. Si yo tengo agua en mi techo, agua fresca de lluvia, fijo que ahí va a vivir el zancudo del dengue. Recuerde usted que sin lluvias hemos tenido 22.000 personas afectadas. Con un niño posiblemente eso se quintuplique. O sea, no solamente no vas a tener transitabilidad en llegar a tu trabajo, sino que de repente sí tienes y no puedes porque estás enfermo del dengue. Ayúdenos. Uno, casa. Segundo, barrio. Si no conoces a tu vecino, si no sabes cómo trabaja tu barrio el tema de aguas, ¿no?, pues vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, casa y barrio fundamental para la comunidad. Además, aclaró que la palabra prevención está siendo mal utilizada y que la situación de Piura en adelante es prepararnos para este eventual fenómeno que anuncia su llegada para los próximos meses. Asimismo, recalcó la intervención de la Defensoría del Pueblo, quien hace partícipe de las capacitaciones que se vienen realizando en la región. La prevención, cuando ustedes quieran hablar de prevención, hablen dos años hacia adelante o veinte años. Hablar de prevención en esos momentos ya no existe posibilidad. Prevención es sinónimo de planificación. Nuestras ciudades en el país no han sido planificadas. Ahora estamos preocupados porque esta ciudad donde llueve, ¿no?, todos los años, poco o mucho como en el niño, no fue planificada. Y siempre, ustedes recordarán, siempre reclamamos el sistema de heredaje fluvial. Hemos pedido a quien tenga que tomar las decisiones que por favor le den dos, tres millones y medio para solicitar la municipalidad para que completen el expediente del sistema de heredaje fluvial. Lamentablemente, ahorita usted entenderá, tenemos que avanzar con el estudio y apenas termine este posible fenómeno del niño, empezar de una vez. Se entenderán que si yo no tengo plan de contingencia, no puedo planificar ninguna acción ante un escenario de riesgo. La Defensoría del Pueblo, que se ha convertido en nuestro gran aliado estratégico en esta temporada, está acompañándonos en nuestras capacitaciones, ha impreso mapas de peligros que debieron hacerse antes y está repartiéndolos. Recién la comunidad comienza con los excesos. Entonces, eso nos lleva a pensar y que vamos a plantear el nuevo modelo de desarrollo de nuestra ciudad, planificado, perdón, de nuestra región, planificado. Eso sería prevención. También indicó que el niño es un evento recurrente en nuestra región y que las instituciones y PURE en general deberían tomarlo siempre en sus planes de prevención, sobre todo en las zonas más vulnerables. Se entenderá que no podemos pasar la vida preparándonos para lo que viene, cuando esto ya es conocido. Es más, técnicamente se está pidiendo que se cambie el nombre, ya no es fenómeno del niño. Esto es ya fenómeno cuando un evento surge cada 500 años y nunca sabe lo que va a pasar. ¿Qué fenómeno es esto si ya está anunciado? Esto es un evento ya casi recurrente. Entonces, tenemos que insertar nosotros en nuestro conocimiento, en nuestro modo de vida acá en Piura, de que el niño va a haber ahora, dentro de 15 años, y dentro de la mañana. Entonces, ya no tiene mucha lógica no invertir en esta ciudad y en esta región en obras que nos ayuden a evitar inundaciones. El niño para nosotros significa lluvias. Y preparemos a nuestras ciudades, a nuestros asentamientos humanos, para el tema de lluvias, eso es lo que se está pidiendo.